Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la República, Luis Abinadel, destituyó a Rafael Feyo Zubervimonilla como presidente de la Hidroeléctrica Dominicana EGI al derogar el artículo 5 del Decreto 78-18 con el que fue designado. La medida está contenida en el Decreto 419-20 publicado la noche de este viernes por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Dicom que también cancela a varios comunicadores, miembros del Consejo de EGI y nombra a sus sustitutos. Mediante ese decreto quedan designados como miembros del Consejo de Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGI, Máximo Antonio Gómez Peña, Pedro Antonio del Orbel del Orbe, Henry Osvaldo Sarraf Urbaez y Leonidas Ceballos Santana. Quedan derogados los artículos 2 y 3 del Decreto número 554-12 del 7 de septiembre del 2012 que designaron a Ángel Ramón Pollo Baez y Abigail Soto, miembro del Consejo de Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGI, dice el artículo 5 del decreto firmado por el presidente Luis Abinadel. También fueron canceladas las designaciones como miembros del Consejo del EGI de Geraldino González, Isaías Medina y Roberto Mejías Fujol. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias, nos vamos a ver en un próximo video.